¿Qué onda, banda de WhatFarGames? Bienvenidos a un WhatFarShow más, que ya perdimos la cuenta de en cuál vamos. Según yo, este es el 51. ¿51? Según yo. Número gay, ¿no? De la salud a los que le van al Atlas, no se crean. ¿Cómo estás, borde? Muy bien, gente. Bienvenidos a este WhatFarShow y pues felices, ¿no? Porque recuperamos al Roger. Sí, no mames. ¿Dónde estaba este cabrón? Estaba muerto, ¿no? Según yo, se fue de intercambio a Eslovenia, güey. Cuando estábamos preparando todo, ¿te acuerdas que se acaba las de hace tres meses? El otro día, me acuerdo cuando pasó eso y el borde, no manches, Roger, eso pasó hace tres meses. Ah, es que ya tenía un chingo que no venía, ¿no? Como la gente que está en coma, güey. Sí. Oye, la otra vez. No mames, güey, eso pasó hace diez años. Hace diez años, ¿no? Pero, banda, bienvenidos. Comenzamos. Pues cuéntanos, Roger, ¿cómo estás? A suerte, ya, ya, bienvenido de nuevo a la civilización. Sí, acá de regreso, acá con la banda de WhatFarGames. Pues sí, me estuve ahí, me fui a ver a unas chicas. A Eslovenia, a Zun, por allá. No, que mi novia no vea este video, si no me va a valer madre. Creo que no lo ve, güey. No. No, sí, sí lo ve. ¿Ah, sí lo ve? A veces. Cuando yo salgo. Cuando él sale, ¿no? Cuando yo salgo. Sí, claro que sale él. Una vez cada tres meses, sí. Una vez cada tres meses, sí. Un show cada tres meses. Está como el punk, igual que el punk, que solo nos ve cuando sale. Sí, chupún, que te odio. Ah, pues la verdad, ya, feliz de estar acá de regreso con ustedes, con ustedes, amigos. Ya, los bomberazos, esperemos que ya no dejen trabajar bien. Que nos decían, no voy a ir porque me cayó un bomberazo. Y uno, pues, se la imagina, no manches, le está prendiendo su casa, ¿no? Pero ya nos dijo que es un bomberazo, ¿no? Un bomberazo camomado, güey. O que andaba ahí con los de macho macho menos, también. Sí, acá, ¿qué? Los de Village People, güey. Ya, ya, pero ya nos dijo que un bomberazo es cuando eres diseñador gráfico, ya vas a salir, ya estás viendo el pinche reloj que llega al minuto y llega tu patrón y te dicen, ¿sabes qué? Nos acaban de dar, este, un tiempo, nos acaban de dar trabajo extra, tiene que salir, sí, sí, gordo. ¿Qué pedo? Sí, sí, literal, es de, detengan todo lo que estén haciendo, esto tiene que salir en putiza. Se supone que los clientes pagan por eso, pero, pues, ya, es cuestión de... Sí, según yo, un bomberazo, güey, para un diseñador gráfico es cuando te dicen, ahora sí te vamos a pagar, se vuelven locos, se van y se lo maman, güey, se pistean todo lo que les pagaron. No, lo peor es cuando pasa como diseñador que un cliente espléndido te paga antes de que le hagas el trabajo, te lo gastas y todavía le debes el trabajo al pinche cliente, entonces, eso está corriendo. Ve nomás, ve nomás. Luego te corren de la empresa y luego, ¿quién le va a pagar? No, pues el que corría. Y ahorita, pues, ya empezando Patreon para que viva el Roger, ¿no? Para mantener al Roger. No, fíjate que ya, de hecho, le hicimos un Patreon en el que ya le vamos a comprar un Nintendo Switch, güey, a Roger. Ah, sí, es la buena noticia que ya nos dijo, después de casi un año de salida, ya por fin, Palacio de Hierro me aceptó el crédito, ¿no? Sí, ya por fin va a venir, ahí le vamos a hacer un unboxing al bundle de Splatoon, por si alguien no lo había visto. Ahí para que vean qué onda, ¿no? Para que lo chequen, pero sí, da gusto, güey, la verdad. Da gusto. Entonces, ¿qué pasó esta semana en el mundo de los videojuegos? Entonces, estuvo medio apagadón, pero las pocas cosas que salieron se me hacen interesantes, no sé qué opinan ustedes. Hubo Nintendo Direct de Xenoblade. 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 Nomás, pues, está ya con nuestros amigos de Feño, ya ves que aquí nomás nos mandan lo puro Ricolino y cosas así, ¿no? Sí, sí, el Ricolino Xbox Face, güey. Que tiene un Xbox 360 y uno de los negros conectados a una CRT, güey. Y de los transparentes, de los primeros, el transparente ese que se veía todo por dentro, de los primeros. Y la otra noticia que a mí me gustó mucho, que, bueno, es un rumor, pero ya sabemos que de, no sé, 8 de cada 10 rumores se hacen realidad, ¿no? Desde, desde, no sé, o sea, ya cualquier cosa que se liquea ahorita, pues, siempre, por lo regular, a veces es exactamente tal cual, o tal vez a veces transgiversa un poco, pero ahorita se rumorea que están trabajando en un remake de Skyward Sword, ¿no, Borde? Fíjate que el estudio desarrollador Griso, me parece que son los que hicieron, pues, todo lo que, aquí está el Ocarina of Time, el Majora's Mask, pues, este porno tan chingón que, que no cualquiera hace lo que ellos pudieron hacer, porque tú tienes un buen juego y es muy fácil decir, tal vez, si lo pasas a una consola X, etcétera, va a quedar bien, porque es un buen juego, pero no, hay que meterle todos estos valores agregados, todas las texturas, assets, el 3D para que se vea chingón, toda la jugabilidad, este, remasterizar. Incluye la pantalla táctil, que también incluye muy bien. Ah, anda bien, la pantalla táctil, cabrón, que buen punto. La música, todo esto, para que quede un buen juego. Y este, este estudio, este estudio desarrollador, perdón, lo logró y acaban de publicar en su, en su portal y como una vacante de empleo, o vacantes de empleo, en la que dice, acompáñenos a crear una leyenda. A crear una leyenda. De nuevo. Entonces, eso, cuando lo publicaron para, contrataron gente para estos juegos, así lo publicaron, entonces, pues, ya todo el mundo dice, ay, güey, viene otro Zelda, tal vez. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, obviamente, lo primero que nos viene a la mente es Skyward Sword. ¿Por qué? Y para Switch. Sí. Y hay que... Pues es obvio, ¿no? Sí, exacto. Hay que resaltar por qué no, porque mucha banda, para los fans de Zelda, es el patito feo, porque, pues, vienen de esta vieja escuela donde siempre han jugado con un control tradicional y recordemos que Skyward Sword, pues, traía en su mero auge el Wii Motion Plus, ¿no? Sí. Que la única opción de jugar al juego era, pues, con el control de movimiento y mucha gente se alejó, que también les cagó el overwork, que les cagó el subirte al pajarito, que en mi opinión es el Zelda de los, en mi top 3 de los mejores dungeons que hay en la saga, a mí sí me gusta el juego, pero entiendo por qué otra banda no, ¿no? Entonces, digamos, me atrevería a decir que es de los Zeldas, no sé si es el menos jugado, pero si es de los... tal vez sería el menos jugado en consola grande, ¿no? Porque están los de portátiles que también mucha banda no jugó, pero yo creo que sí es un juego menospreciado por el control. Entonces, como lo mencionas, a mí me haría bastante lógica que Nintendo esté trabajando o esta empresa que mencionaste esté trabajando en un remake que sea adaptable al Switch y que sea completamente jugable con un control, con un pro-controller, ¿no? Con los análogos. Y la verdad a mí me gustaría ver eso en Switch. Creo que... Que, perdón, había gente y pues yo creo que también aquí en la mesa lo compartimos, que te dice, sí, denme el Skyward Sword, en los Joy-Con y como sea, para jugar a los, ponle. Hay gente que le gusta. Pero dame la opción de poderle desactivar ese... Sí, exactamente. Y poder jugarlo con los análogos. Y jugar bien o con el pro-controller. Exactamente. Y conociendo a Nintendo, sabemos que el Switch puede ser exactamente lo mismo o tal vez ya está mejor que lo que hacía el Wii Motion Plus. Entonces, lo más seguro es que si es en el remake de Skyward Sword, va a seguir trayendo la opción de movimiento, pero a la vez va a ser como Mario Odyssey. Te recomendamos jugarlo así porque en nuestra experiencia juega más pero así, pero si quieres jugarlo con tu pro-controller lo puedes hacer sin pedos, ¿no? Sí, claro. Aparte que, por ejemplo, en este caso, los espadazos de Link se pueden resolver fácilmente con el análogo, ¿no? Ya ves que habían enemigos que tienes que hacerlo de manera vertical, horizontal, diagonal. Con el análogo lo puedes revolucionar. La verdad, yo creo que este juego, para mí, en modo historia está muy chido. Yo creo que también la gente se hizo muy patito feo por el control. Y ya fue, ¡ay, el control! ¡ay, los enemigos! O sea, ya le empezaron a buscar cosas cuando realmente como que era insuficiente. Y para mí es un buen Zelda, la neta. Y sí, y también la otra bata que le cagó, a mí la verdad me incomodaba a veces, pero no era así el grado de que ¡ay, güey! Lo aventé, escuchaba a banda que se lo aventé cada vez que escuchaba a Navi hablar, ¿no? Ah, eso sí. O sea, sí era molesto que ya estabas, llevabas 20 horas de juego y te seguía diciendo cómo jugar, ¿no? Sí. O cuando te decía, ya se te va a acabar la pila. O sea, es un pedo que Nintendo hizo como un gesto de decir que vean, ¡Ah, mira, estamos en el futuro, ¿no? Ya tu pinche guía personal te está diciendo que ya no traes pila, que no seas baquetón ni la cambies o compres más, ¿no? Pero sí entiendo que si estás bien clavado acá en la pinche historia o en un pinche doño ni te sale esa mamada, a veces tú dices, ¡ah, me va a decir algo útil, güey! Te habla para decirte esa mamada y te emputas, güey. No, luego también era cagante cuando agarrabas un objeto y te explicaban, este objeto se utiliza así, así, así. Y luego volvía a salir Navi, aprieta, ¡ah, para poder ir el objeto! Y es como, ¡no mames, ya me lo dijiste, güey! Esta es la manera que tiene Nintendo, decirnos que el futuro puede ser cagante. Puede ser cagante, ¿no? Pues es lo que mencionaba también con Lepsnake, saludos al perro, ¿no? ¡Ay, que me doy los saludos! Saludos, perro. ¡Qué saludo! Perro. Anda allá en Queretarranch, ¿no? En Queretaro. No, saludos a nuestros amigos de Querétaro, si nos ven de allá, ahí manifiestense, ¿no? ¡Viólenlo! ¡Viólenlo! ¡Sálganlo! Porque, ¿qué dices? Viernes por la noche y jugando. Viernes por la noche y jugando. Jugando a Zelda. Yo andaba jugando Super Nintendo más que offline, ¿no? Ajá, offline. Que no se vea que soy virgen. Que no se vea que soy virgen. Bueno, pues, volviendo. Sáquelo, sáquelo a pasear. Ya para cerrar con el tema, pues sí, esperemos que el rumor se haga realidad. Ver un juego de Zelda, siempre un remake, tal cual, es muy bonito, ¿no? Creo que, ¿cuál fue el último que nos llegó? El de... El de Twilight Princess. El de Twilight Princess. Que estuvo... Para Wii U. Para Wii U. Que... Todas sus debilidades, pero... Sí, la gente lo criticó, lo criticó. Es que también el juego como que no, como en su momento, quería ser realistas. Pasa lo que... Esos juegos de hace 10 años que quieren ser realistas, pero por la estética sí se ven viejos. O sea, no son como que... Como un, este... Wind Waker, que la verdad, para mí va a pasar el tiempo y nunca se va a ver viejo. El HD se ve hermoso. Y se ve hermoso en el de Wii U, ¿no? Que yo creo que hasta la fecha es el mejor remake que han hecho, ¿no? La versión de Wii U, ¿no? Que se ve genial. Sí, sube el mejor remaster. Y así es, banda, pues seguiremos informando qué onda con Zelda. Vamos a pasar a la siguiente noticia, esta de un poco de relevancia. Nosotros nada más queremos hacer un run sobre qué pedo con McDonald's, brother. Fíjate que por ahí me llegó una foto de un compañero que trabaja en McDonald's y que me aseguró que iba a salir una nueva colección de Pokémon para la cajita feliz, cosa que no se me haría raro, ya que ahorita aprovechando que está Super Mario Bros. en la cajita feliz, si no saben, vayan por sus juguetes. Yo creo que el más bonito es Luigi, que está dentro de un túnel, el Yoshi y una tortuguita, un caparazón rojo, güey. Son más bonitos. El otro Mario que está así, parece que está así como ahí todo... Parece parque de diversiones, este, culero, güey, así. Todo raro. Pero vayan por ellos y pues que va a salir, ¿no? Pokémon para la cajita feliz, les digo que no se me hace raro, porque si son cada mes la caja feliz, entonces... Oye, agarrón por él. En noviembre tenemos a Mario y diciembre podemos tener Pokémon, entonces pues sí está muy chido, porque pues ya McDonald's nos ha entregado como unas tres veces ya, ¿o qué te gusta? McDonald's México, pues porque en Japón es otro pedo, porque ahí hay Pokémon cada media hora, güey. Oye, pero sí es cierto que cada vez ya parece que cada año tras año ya se asociaron ahí con Obregón. Sí, güey, porque este era... ¿de qué año es, güey? Ahorita te voy a decir este, ¿qué año es? Este todo está bonito. Ese es 2015, 2014, ¿no? 2012. No, ese ya era cuando le echaban ganas, ¿no? Ese hasta habla y... Y se la jala y todo, güey. Sí, este es 2012 y... Ahí está, mira. Le prenden las chapitas. Sí. Esto es pintadito, ¿no? Como el Roger, como el Roger cuando se enamora. Cuando se enamora, sí, güey. Cuando tiene una erección, así se puede ver. Me pongo pálido ahí, güey. Sí, güey. Le da la pálida al Roger. Pues este es 2012 y todavía está bonito, pero pues ha ido para abajo, ¿no? Pero va bajando la calidad, ¿no? Pero es como muy inestable, ¿no? McDonald's tiene juguetes que luego están chidos, la neta. Por ejemplo, a mí me gustaron los que sacaron de Mario Kart. Sí se me hicieron buenos. Ah, los de Mario Kart están bonitos. Pero después sacaron otros, no recuerdo cuál, también de Mario y estaban bien culeros. O sea, como que... Pues como estos, está la mitad culera y la mitad chida de esta colección. Pero pues, esperamos que le eche ganas McDonald's porque la verdad ya hace falta. En donde está aquí el McDonald's que nos entregaba Muppets Babies de peluches, güey. Sí, güey. ¿Tú te vas a ganar o no? ¿No? No. También los Snoopies de los países también estaban chidos. Ah, güey, no te pases de verga, estaban bien chidos, ¿sí? Estaban bien monitos. Estaban malistas de McDonald's que le echaban ganas. Que se veía que los niños en Filipinas que hacen eso. Y ya te llevan en chinga y no está. Y les decían, si los hacen chidos, les vamos a regalar uno, güey. Sí. Les vamos a dar su colección. Que una vez hicieron un convenio con los... Una colección para todos. Se la van a rifar. Se la van jugando un día cada uno. No, una vez sacaron como un convenio con los bionicos. ¿Se acuerdan de esos muñecos armables? Que había como sus versiones en Toy, pero que estaban solo en McDonald's. Y se armaban. Y si juntabas ciertas, se daban como un cupón para ya darte el más grande y todo. O sea, eso se me hizo muy chido porque ya interactuaban con la... ¿Cómo se llama? Creo que es un Hasbro. Ajá. O sea, ya interactuaban con la marca de mejor manera, ¿no? Que era ya... Hay que hacer una promoción así en Watford Games, güey. Que junten eso y... Y cuando tengan el cupón, les damos el más grande. El más grande, güey. Así que es banda, pues vayan por sus juguetes a McDonald's. Compran en la cajita Feliz al Morro. No se la traigan ustedes. Sí. Todas esas malas grasas les decenas a los niños. No, se crean, mamá. Pero pues ahí déjenos en los comentarios qué tal están, ¿no? ¿Qué tal? Oye, porque yo sí ubico gente y lo tuiteamos. Y de... Ah, güey. Pues a tragar en McDonald's diario. Diario, no, güey. Sí, sí se clava la gente, güey. Los fans así, tipo nuestro buen amigo VG Collector. Ah, el VG Collector. VG Collector. Hugo, saludo, Hugo. Yo sé que el Hugo es súper fan de Mario. Yo sé que ese güey, ese dude se va. Y ahora sí a McDonald's. Y tal vez no se trague todo, ¿no? Tal vez vea a los morrillos que están allá afuera pidiendo a Fer en Paseo de la Reforma. Y ahí les va su pinche Happy Meal. Pero yo quiero todos los juguetes para mí. Pues es que ya cuando uno es adulto, tiene como esa ventaja, ¿no? De llegar. Me hace una cajita feliz. ¿Y cuánto cuesta los monos? 20. Ah, dame todos. Ya nos te trajiste una hamburguesa, ya comiste, ya te trajiste todo. Sí, digo, es que el coleccionismo a veces nos lleva a hacer cosas. Yo me recuerdo cuando coleccionaba los todos de Dragon Ball Z. O sea, de todos los domingos, lo que hacíamos Lebsnake y yo, nos íbamos a cazar al pinche a la combi del Sabritas. Ah, cuando pasaba, güey. A comprarle la caja de Sabritas. Nos íbamos a la azotea de mi casa, ni nos tragábamos las pinches papas, güey. Nomás sacábamos los putos tazos y a la verga la basura, ¿no? Y oye, fíjate que eso también se utilizaba con las Pepsi Cards, güey. ¿Se acuerdan de las Pepsi Cards? Pues estas también perseguías ahí al camión de la Pepsi. Y ustedes platíquenos, porque pues acá en Guadalajara así es, así fue. Pero platíquenos, si ustedes coleccionan las Pepsi Cards, ¿cómo le hacían para conseguirlas? Porque de verdad nosotros perseguíamos a los del camión. Y ya sabían, los camiones llegaban. Y a ver, sí, damos tantos paquetes y a comprar. Y órale, ¡ah, ja, ja! De vez en cuando había alguien buen pedo en una tienda que te decía, no, tú déjame tus fichas y tu dinero y yo te hago el pedido. O sea, también había uno que otro buen pedo, pero había otros vínculos. Pero a cambio, pero a cambio quiero... ¿Te acuerdas cómo se emputaba Don Ramón de tu colonia, güey, cuando llegabas con tu pinche taparrosca de Pepsi gratis, güey? Ah, para cambiar, sí. No, no mames. ¿Aquí no aplica la promoción, chavo? No, aquí no. Es que los de la Pepsi no nos... Decían, los de las Pepsi no nos las pagan. Sí se las pagaban, pero se las tragaban ellos en su casa, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, no. Y a veces te decían, déjamela, y ya te digo si aplicó o no. Y ya después, pues aquí pasas diario y ya te digo si aplica o no. ¿Y qué te decían? Pura verga, güey. Pura verga. Y ya después llegabas y veías a la hija más gorda de Don Ramón, güey, porque se echaba todas las Pepsi de toda la banda de la cuadra que le dejaba las taparrosca. Sí, sí, sí. No, pero el coleccionismo regresando. Sí. Aterrizando, güey. Aterrizando el tema. Aterrizando de que sí, pues nos hace tragar cosas de más, güey. Sí, sí. La verdad. Sí, pero estos cachetes no son de gratis, güey. O tragar de menos, güey. Tragar de menos, sí. Para andarte comprando tus gustitos o tus cosas ñoñas, güey. También ahí te tienes que... Pero, por ejemplo, hasta que se viene, bueno, Star Wars en el cine, que sí, los termos, que sí, esto también es la task, porque no sé por qué luego es de que, ah, ese termo está chingón, sí, pero tienes que comprar las palomitas. Puta, ya compré palomitas, pues ya vas con tres cubetas de palomitas para tener las tres. Para tu novia y tú, güey, sí. Y sabes que es lo peor todo, que te las traigas todas. Ah, sí. ¿Verdad? Y si no, las voy a borrar para el rato y sales del cine y ya. Porque dices, mi dinero lo tengo que hacer valer, ¿no? Llorando y tragando. Llorando y tragando, ya. Agarrándote la lonza. Porque ya no quieres y te odias, güey, tragando. Oye, mi Roger, y pues, según me dijeron, vas a comprarte un Switch. Sí. Sí, todo pinta que sí, ahí ya se va a hacer un favor, la próxima semana ya va a estar por acá. De regalo de Navidad. Eso es todo, me gusta eso, pero te fijas, güey, que este cabrón no fue día uno. No, no. Tú fuiste día uno. Yo fui de igual. Pero yo creo que no es lo mismo, güey, la percepción que tiene la gente, que ya lo tiene, a los que lo van a comprar. Porque de primero estaba como que muy emocionada la gente por comprar su Switch. Y ya lo tuvo y ya se le pasó el hype. Unos se enamoraron y nos lo quedamos así en el corazón, güey. Se duerme con ellos. Otros, la neta, dijeron, ah, pues no es lo mío, güey. Yo tenía mi Play 4 y yo juego en mi Play 4 y este está chido para llevármelo. Pero se ha construido tanto hype en estos meses, que Splatoon 2, que Mario Kart 8 de Loves, que The Legend of Zelda, que ARMS, que Mario Odyssey, que viene Zenoble, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero tiene como un halo de magia, güey, el pinche. El Switch como que brilla, güey, cuando lo ves. Y pues la otra vez, Shuri y yo andábamos ahí en la tienda del planeta, güey, llegamos y te acuerdas que estaba la niña, bueno, para empezar, nos tapamos este. A Lost Teal. A Lost Teal. A Lost Teal, este amateurazo, ¿no? A amateurazo. Ahí estaba también, saludos. Y saludos a Lost Teal. Y había una niña que iba con él. Niña china acá, súper con onda, güey, como de 12 años. Pues haz de cuenta que era la pelirroja de Streets. Ah, haz de cuenta, güey, haz de cuenta. Así, güey. Y con su Switch, güey, neón, jugando ahí en la tienda. Jugando ahí, en galería. Y en casual, mientras los demás ahí como que compraban. Y le dije, ah, güey, esa pinche niña, si sabe, güey. Sí. Y se ve, güey, o sea, el pinche Switch, cuando lo ves en la calle. Si es de que no te lo van a robar, pues te atrae. Pero tú, cabrón, tú como fanático de Nintendo, güey. Que apenas se me está haciendo. Que apenas se te va a hacer, güey. ¿Cómo ves este pedo de que viene Navidad, güey? Sí. Viene todas estas campañas que ya empezaron con todo. Y en el Super Bowl, desde enero, perdón, desde febrero. Nos vienen anunciando el Switch con bombo y platillo. Han hecho giras, güey, para hacerle promoción en México. Sí, está muy fuerte. A pesar de no tener presencia Nintendo Latinoamérica, está muy cabrón. ¿Tú cómo ves ese pedo? No, pues de hecho, aquí lo veo dos vertientes. La primera es como, como dices, Borrell, se generó, mucha gente me va a entender, se genera como un misticismo y como un amor por quererlo tener. Porque es una experiencia. Más que tener una consola, es como el hecho de ya tener una consola que puedes jugar en cualquier parte de tu casa. O sea, que no sea una consola portátil que... Casi siempre veíamos las consolas portátiles como de se bajan un poquito los juegos. O no son tan serios, ¿no? Lo decíamos con Zelda que los juegos de sobremesa son los importantes y los de portátil, pues no tanto. Pero el hecho de que ya se empaten aquí. Y algo tan claro como de que estás en tu casa y estás con tu novia y tu novia ya quiere ver una serie. Pues simplemente, ah, tú ves tu serie y yo agarro mi Switch y me pongo a jugar. No, pues tú vete a tu casa. Vete a tu casa, cabrón. No, pero cuando vienes con ella, güey. Que tu novia se vaya a su casa. No, sí cambia. Y aparte ese misticismo como que ya se hace más chido. Lo malo es que, pues, ponerte al corriente va a estar cabrón. Porque yo dije, a huevo, ya tengo mi Switch. Pero los juegos, no mames. O sea, hay un chingo de juegos que me quiero comprar. Que dice el Roger, el tiempo sí lo tengo. Lo que no tengo es celular. No, es al revés. Pero está chido, o sea, el hecho de ponerte al margen. Y yo creo que hoy en día, para los que andaban dudando si sí querían un Switch o no. Yo creo que las dudas ya están más que aclaradas. Apoyo hacia Nintendo hay. Nueva experiencia hay. El modo portátil sí sirve. Porque estaba esa parte de, no, qué tal es como el Wii U. Que al momento de sacarlo voy al baño. Que la tableta era inútil. Sí, exactamente. Que te decían que era una revolución. Y que la mera hora de la tableta era nomás un mapita. O era un poco los juegos que podías hacer full gameplay en tele y en tablet, ¿no? Pero sí, o sea, yo ahorita siento que la, regresando a tu pregunta, Bordel. Yo en mi opinión, pues, ahorita la banda está con Nintendo. O sea, toda la gente está volteando a ver qué están haciendo. O sea, ya está Doom. O sea, Rockstar, en teoría, bueno, es Team Bond. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero todas las grandes compañías ya están publicadas en Nintendo. Los juegos de Dragon Ball también. Que no, tiene rato que no salían en Nintendo. Si, no, ya vendió un putazo en Switch. Sí, pues, creo que vendió más del millón. Podemos decir que Nintendo is back. O sea, sabemos que para ellos desde que estaba el Wii se salieron de esta guerra estúpida de las consolas. Pero digamos que ya está en la mirada de todos los retailers, en la mirada de todos los developers. Todos quieren publicar en Switch, ¿no? Y a lo todo nos da gusto, a todos los gamers que nos gusta Nintendo, nos gusta toda la industria en general. Pues, es una buena noticia para nosotros, ¿no? No, y de hecho yo también lo veo con amigos que se habían alejado un poco de Nintendo. O sea, que su última consola fue un GameCube o incluso un Wii nada más. Pero con esto sí es como una manera de regresar hacia Nintendo. O sea, mucho... El Wii U para muchos fue como de, ah, Wii U. O sea, es como de nada más los más nintenderos tenemos el Wii U. Pero con esto se ve mucha gente, no, quiero un Switch, quiero un Switch por toda la manera y la... O sea, la experiencia que tiene la consola. Yo creo que esa es la gran diferencia que tiene más que la potencia y los gráficos. La experiencia de simplemente quitarlo y ponerte a jugar en tu baño. O sea, estar cagando y estar jugando. Sí, es lo máximo. Sí, es de lo mejor. Es uno de los placeres más exquisitos de la vida. Sí, de que no ponerle pausa e irte al baño y esperarte un rato y regresar. Oigan, este... Algo que dijo Shura, que se me hizo muy, como he acertado. De que la gente que no voltea a ver a Nintendo, pues ahorita está haciendo discos, güey. Sí, ya está. ¿Por qué? Porque tenemos a Doom, que aquí te lo tenemos en Play 4. Que es la versión que nosotros jugamos, que se ve hermosa. LeftNight se llevó la de Switch. LeftNight se llevó la de Switch. Está matando demonios en Querétaro. Que sí se ve muy bien, ¿verdad? Porque muchos tenían como dudas de, ¡eh, va a bajar! Pues el gameplay está a 720p y a 30 cuadros por segundo, pero está bien. Como si uno ubica en la cuenta de Twitter, la de Seokashirai. Ah, sí, sí. Que era la mejor cuenta de Twitter, van a decirlo, Seokashirai. Pero ¿quién es él? Él era el expresidente de Sony. Y puso un tweet diciendo, Nintendo no seas cabrón, ya pásanos tus herramientas de compresión. Sí, estoy bien cabrón. Este, Breath of the Wild 13 GB, Mario Odyssey 5. Sí. Es Platón también tiene como sí, no sé. Estos juegos que son, creo que Zenobla y también pesa como 8 GB. Hay que ver. Sí, sí. Entonces dices, Call of Duty, que pues obviamente todo está en los gráficos, porque no es un juego así grande que digas, pero 50 GB, 100 GB. Dices, no mames, ¿no? O sea, Nintendo, mochilas con las herramientas de compresión. Por ejemplo, según yo, no sé si ustedes recuerden el peso de Doom para Switch, generando alrededor de los 28 GB. Sí, va a estar. Entonces tienes que comprar a huevo, borrar todo lo que tienes. O que sea tu primer juego. Aunque sea tu primer juego. O comprarte una memoria también para, de 128 GB. ¿De cuánto la de Default que trae, de 2 GB? 32 GB, ¿no? La que trae son 32 GB. La que trae son 32 GB. 32 GB internos, güey. Pues a mí no se me han llenado. Bueno, también ustedes saben que yo no descargo casi, nomás descargo Neo Geo y que eso no pesa nada, ¿no? Sí, y actualizacioncitas de los juegos. Y creo que todavía tengo un chingo de espacio, pero pues si la banda es de lo digital, pues sí tienes que tener mínimo la de 128, ¿no? Pero a mí me gusta eso de creo que tengo, güey, porque ni te fijas. Sí, no. Y el ya más lleno. Ah, verga, güey, ya sé yo, no. ¿De cuánto la más grande que existe ahorita en el mercado? ¿Qué? ¿De gigas? ¿La memoria? ¿Que agarra Switch? Es que ya hay un buen, güey, ¿no? También hay de esas micro que son peras. Según yo, 250 y tantos. Doscientos, sesenta y tantos. No sé bien el número, pero son de 200 GB. Las que ya le puedes poner. Porque estaba viendo unas en Amazon que quedan de 128. Esas estaban en 800 o 700 pesos. Se me hace muy buen precio. Te gastas menos de lo que un juego como Mario. Y ya tienes ahí para meterle hasta el dedo, güey, si quieres a tu consola. Entonces, pues bastante bien. Y hablando de Nintendo Switch, pues nos vamos con la Noria, ¿no? Que aquí lo tenemos. Sí. La Noria regresa. Ya hemos hablado varias veces de este juego en diferentes videos. Es un juego que en lo personal a Left Snake y a su servidor nos encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque Rockstar, bueno, hay que recalcarlo. No lo hizo Rockstar, lo hizo un grupo australiano llamado Tim Bundy. Que Rockstar, pues sí le metió varo y Rockstar fungió más como un publisher y como un seal of quality, ¿no? O sea, sí tiene mucha mano de Rockstar, pero no, digamos, no lo hizo Rockstar Vancouver o Rockstar Toronto, ¿no? Rockstar Perú, güey. No, o sea, lo hizo otro grupo de la confianza de ellos. Pero es un juego, pues que a muchos no les gusta o muchos ni siquiera voltearon a ver porque es un juego que pretendía para muchos ser Grand Theft Auto, pero no era eso, ¿no? No, lo era. Este juego de detectives donde basado en los eventos después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta banda que trae el estrés postraumático por los cielos, que trae este detalle tal cual de cómo eran los ángeles en los cuarentas, pues realmente es algo bastante impresionante. En PlayStation 3 se ve hermoso, en Switch pues yo creo que se va a seguir viendo hermoso. Yo sí quiero hacerme de una copia, quiero volverlo a rejugar, quiero ver el modo portátil, creo que se aplica para mucho estas misiones en las que ibas a detective y a ver las escenas de los hechos. Pues no sé si ir en el camino o no, pero igual pues estar por lo menos en tu cuarto. Yo creo que sí lo compres en Switch para que no lo prestes, güey. No, fíjate que también pues por ahí va a salir en Xbox One X y en PlayStation 4 y va a tener esta posibilidad de verlo en 4K. En 4K. Que va a ser este, pues yo creo que un putazo de... Visualmente. Visualmente. Y también va a venir en este gear de realidad virtual, de HTC Vive, que se llama. Va a tener unas misiones exclusivas, especiales para ahí, en el que pues vamos a tener toda la experiencia de inmersión dentro del juego. Dentro de un juego que ya tiene sus años, pero que están creando contenido nuevo para verlo en realidad virtual. Cosa que pues nos emociona mucho, no tenemos el aparato ni lo pensamos comprar. Pero es bueno que se empiecen a desarrollar este tipo de experiencias a partir de un juego que ya salió hace bastante tiempo. Sí, luego este juego estuvo desarrollado con todas estas ondas que les ponen a... O sea, todos los personajes que salen en el juego es gente real. O sea, es gente que anda caminando en la calle. Que todos son este modelado, no sé cómo chingados se llama. Ah, con la captura acá. Con la captura que les ponen como estos... Como Gollum, como Gollum, ¿no? Entonces, todos los personajes que ven en este juego son gente que existe en la vida real, ¿no? Que ya tiene... ¿No es el mismo mono clonado en todo el mundo? No, no, no. No es el mismo mono que ya acten nomás a lo más narizón, más orejón. No, o sea, es gente que existe en la vida real. O sea, es un juego que costó, no sé, fácil 200, 100 millones de dólares hacerlo. Y ahorita pues quieren la banda seguir recuperando un poco porque recordemos que el juego lamentablemente no vendió lo que se esperaba que vendiera, no vendió lo que vende Grand Theft Auto. Y pues, ¿qué pasó? Pues Team Bonding ahorita están ahí vendiendo papitas ahí en el Tianguis en Australia, ¿no? Porque les fue mal. Esperemos que en el Switch se suba otra vez. Esperemos que en Xbox, en Play 4 la gente lo conozca otra vez. Porque realmente es un buen juego. Yo se los recomiendo que lo jueguen en blanco y negro. Si les gusta, pues se puede escoger en blanco y negro. Si les gusta el color, pues también es muy bonito. Yo lo jugué dos veces, una color y una blanco y negro. Pero sí, la experiencia blanco y negro es muy padre, ¿no? Porque te sientes tal cual como funcionaba antes de una película de los 40. Oye, me imagino hasta esa película de Casablanca. Sí, haz de cuenta. Me imagino, ¿no? Tienes tu experiencia así, güey, en blanco y negro, pero también lo puedes poner sin sonido, güey. Si eres más precario, güey, le pones mute a la tele. Y musiquita. Ajá. Y si eres más precario aún, pones a tu compa el Roger con su pianito de dinosaurio, güey. Lenta de Julián Casablanca. Tiri, 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 tiri. Haciéndote los pinches efectos. Fíjate, tú lo puedes jugar en blanco y negro. Imagínate en blanco y negro y en 4K, güey. Sí. Ah, o sea, es muy bonito. Un pinche negro más negro que yo, güey. Es que recuerden que la tecnología 4K lo que presume mucho son sus contrastes en negro. Entonces, cada que ves, por ejemplo, si tienes una televisión 4K y estás viendo Netflix o cualquier stream en Stranger Things, cuando salen las escenas en lo oscuro, se ve oscuro, güey. O sea, parece que la tele está apagada, o sea, no se ve nada de lucecita ahí en la pantalla, güey, en ese. Entonces, me imagino que si lo vas en blanco y negro en 4K, se ha de ver así. Sí, y que ahorita, pues, ya es muy accesible las teles 4K. De hecho, cuando estábamos, Bordel y yo, fuimos ahí a la tienda esta de Best Buy. La mejor compra. La mejor compra, ¿no? Vimos ya teles de 50, 60 pulgadas, 4K, en Full HD, este HDR, güey, en 10 mil pesos. 10 mil pesos, 50 pulgadas en la pulgada. No, y aparte, dentro de 8 días que se viene el buen fin, ahí para que le chequen gente y se hagan de sus... Se hagan de su... De su switch. Sí, se hagan de su switch. Ah, para que no tenga una tele 4K que se piense comprar su PlayStation Pro o su Xbox One X, que ya tengan, pues, todo esto. Sí, porque siento que si no tienes como la tele adecuada, no vas a notar tanto la diferencia. Sí, oye, y sabes que, ahorita salen dos minutos del tema, cómo me caga que PlayStation 4 Pro no corra Blu-ray en 4K, güey. Ah, sí. No pueda ver mis películas en 4K y yo desde que tenía el Xbox One S, ya podía, güey. Pero, y qué raro, ¿no? Porque Play fue de las primeras consolas que empezó con lo del Blu-ray. Claro. Y el Homemoverse. Claro, hasta Blu-ray 3D, güey, podías tener, este... Yo me acuerdo que decía, o compro un Blu-ray en reproductor en 3D, o compro el PlayStation que ya lo trae. Es el PlayStation, güey. Y con una puta actualización tenía, güey. Sí. Yo no sé por qué ahora no, pero, pues, bueno, puntos menos para Sony y puntos menos para Xbox porque vas a poder ver todas tus películas que tengo, güey, este... Pacific Rim en 4K. Pacific Rim. Ver la de Cleopatra en 4K, güey. ¿La porno? Sí. Sí. No me acuerdo. Pero la de Pamela Ander. Se llama, oye, se llama Assassin's Creed Origins. Para PlayStation 4. Me gustó, güey, me gustó la peli. Sí, sí, sí. O sea, se me hizo dominguerona, pero no se me hizo las porquerías que hemos visto de otras películas basadas en videojuegos, así rápidamente. Vale. Y quiero regresar a Assassin's Creed Origins, pero yo creo que en la tercera parte, solamente ahorita seguir con estos dos que vienen por acá. La gente, güey, impresionada de ver en su Switch el Doom, de tener esta experiencia tan... tan vibrante, güey, tan trepidatoria, así de que en putiza, güey, andas dando vuelta. Y quienes lo hayan jugado, lo hayan visto, saben que también subiendo la sensibilidad un poco a la cámara. Es una... Es temareas de game. Es temareas de game, pero así, güey. Pero aparte, qué chingón, porque la típica de, es que Nintendo solo es para niños. No, o sea, qué chido que ya empiecen a llegar estos juegos, porque también es como de, quien quiere Mario, Mario, pero quien quiere, ahora sí que Doom... No, pues, o sea, para empezar, que dice eso, que ese niño es un pendejo, discúlpenme. Pero sí, o sea, si ya para el rudo, para el Marlon, que se siente ya bien malote, porque ya tiene pelos en la cola, pues ahí está su Doom. Ahí está su Doom, para que se ponga violento, ¿no? Pero, cerrando el tema, banda, compren L.A. Noire, por favor, revivan a Team Bondi, que nos haga una secuela o lo que ustedes quieran. El soundtrack hermoso, cerramos el tema. También de este, cerramos el soundtrack Heavy Metal Play. Que no lo pudo grabar en Play, por así que ni en Xbox, ni en Play, pues en Switch. Y que aquí tenemos el Valiendo Verge, que le hicimos a este, para que lo chequen con nuestro experto en el Onda... El Onda de los Darks, que es William Waffles, nuestro corresponsal en la Onda Emo. Entonces, ahí nos explicó todo el respeto de este juegazo y pues, enhorabuena. Enhorabuena. Y pues ahora, Xenoblade, lamentablemente no está el experto aquí de Xenoblade, que es el maricón, que es Lev Snake. Mándale un tuit, perúntele. Mándale un tuit, oye, ¿qué pedo con Xenoblade? Mándale spoiler. Mándale spoiler. Ah, sí, porque Lev Snake no vio el direct, no está viendo nada. No vio el direct, porque no se quiere spoilear. No se quiere spoilear. Mándale spoiler. Y la verdad, sí lo entiendo, ¿no? Si ya eres así un fan de la saga, que quieres ver todo por primera vez, si ves los Nintendo directos de media hora, te muestran, pues, medio juego, ¿no? O sea, yo sé que cuidan no mostrarte historia, pero sí te muestran un chingo de cosas en el gameplay. Pero ahorita, güey, en YouTube estás haciendo scroll y hora y media de gameplay de Xenoblade. Ya, güey. No, o sea, antes de que saliera el Nintendo, este, el Mario Odyssey, ya vi videos de Final Boss y todo eso. Sí, va, Final Boss. Él ya lo pasó, como lo pasaba. Lo pasó viéndolo, ¿ah? Sí, como varios que conozco que pasan los juegos en YouTube. Me dicen, ah, ya lo pasé, ¿dónde lo pasaste? ¿En YouTube o tienes tu consola? No, lo pasé en YouTube. Sí, no sé, es mamón. Y no me costó trabajo, aparte, fue fácil. Nomás le puse Play. Nomás le puse Play y le robé el internet con mi celular al vecino cuando te iré al baño. Fue lo más difícil, güey, cuando me agarraron las ganas de mierda. Porque el internet que me robo no llega al baño. No llega al baño. Pero bueno, regresando a Xenoblade, pues se ve muy grande el juego, o sea, realmente sabemos que son estos mundos abiertos a RPGs, que, o sea, no es un pinche The Witcher, que no es un, ahorita el nuevo Assassin's Creed Origins, que vamos a hablar un poquito de él. No, o sea, es un RPG tal cual, en un mundo inmenso, con un puti... Madral. Madral de cosas que hacer, ¿no? O sea, con un chingo de sidequests. O sea, son juegos de más de 100 horas, ¿no? Ahorita la banda parece que está muy emocionada, veo a todos tuiteando que quieren la edición especial que está muy bonita, pero yo los quiero ver el día que salga, a ver si es cierto que lo van a comprar y lo van a jugar. Y lo van a jugar. Porque Xenoblade hay que aceptar que está en la boca de todos, porque Nintendo así lo está haciendo con el marketing que le está haciendo, porque dedicarle un Nintendo directo a un juego así, pues, antes no se hacía, antes cuando, o sea, antes a los RPGs no se le daba la importancia que se le está dando ahorita, ¿no? No, y menos en América. Entonces, pues, sabemos que hay banda que les encanta subirse al tren del mami y que ah, huevo, Xenoblade, la verga y bla, bla. Ya cabe Mario, ¿cuál sigue? Ya cabe, ¿cuál sigue, no? Sí, porque aparte es el cierre de año, este espectacular año que ha tenido Nintendo con Xenoblade, se me hace como una manera de cerrar como con la cerecita. Con la cerecita en la punta de la verga, huevía, sí. Sí. Sí, no, aparte de hecho, este, el contenido descargable también como están como previniendo a la gente que no estamos muy apegados con el DLC que viene para The Game of Zelda, como también para conocer al personaje. Que yo sí digo, chinga tu madre Nintendo, todavía ni me vendes el juego y ya me estás ofreciendo DLC de Xenoblade. Sí, pues fue lo que pasó con The Game of Zelda al principio, cuando se lo, ¿se acuerdan? Que dijimos, todavía no nos vendes el juego, nos has vendido DLC, pero ¿qué pasó? Sacó el juego, lo terminaron y de repente, ay, quiero más, quiero más. Espérese, mijo, se va a que le había dicho, pues aguántese por andar hablando mal de mí. Sí. Pero bueno, ahorita vámonos al corte, vamos a importar. Y regresamos. Y regresamos. Marlon las cocas. Roger, ¿vas a comprar Xenoblade? Sí. Sí, de hecho, este, primero voy a ir por Odyssey, o sea, esa es como la primer carta, la segunda ando entre otros juegos, pero yo creo que sí, Xenoblade, porque aparte esa experiencia de tener un juego RPG portátil, o sea, yo creo que sentado en tu casa puedes echarle unas cuatro o cinco horas de seguida, pero en modo portátil yo creo que es como te sales al jardín, te sales aquí. Está muy chingón, estás en la alberca. En la alberca, sí, no, de hecho, en un viaje. En esta realidad, que vas a estar con la familia, con las tías incómodas y todo eso, yo creo que también se presta a estar como... Ignorándolas. Ignorándolas y jugándose, ¿no, Leigh? Sí, fíjate que eso que mencionas del pedo portátil, para mí es un selling point. Sí. Te voy a decir por qué, porque me atrevería a decir que el 80% de todos los RPGs que he pasado en mi vida, el 80% son portátiles, o sea, son para el PSP, para el Vita, para el TDS, y ya los que he jugado en consola, pues son así los que tienes que jugar a huevo, ¿no? Que son estos. Pero, sí, pero tengo, no, eso yo no los he jugado, o sea, yo la verdad por eso te digo, no está aquí el experto. Pero son estos los que tienes que jugar. Sí, sí, o sea, me refiero a un Chrono Trigger en el Super Nintendo, ¿no? Me refiero a un Tales of Eternal Sonata en el Xbox, la saga de Tales en el YouTube. Sí que dos manas, ¿no? O sea, los que, no había otra manera más que jugarlos porque no sé, que se compran su Supaboy, güey, o ¿cómo se llama esa mamada? Sí, el Supaboy. Supaboy, ¿no, güey? Que te lo venden como si fuera un Switch, como 3.000. Cuesta como 3.000 barras, ¿no? Te sale más barra a comprarte el Super, güey. Te sale más barra a no jugar, güey. Sí. Pero bueno, regresando al tema, sí, banda, yo me aventé el directivo de Xenoblade, se ve grandísimo, te dan la introducción a los personajes, de cómo va a estar la onda, este Rex, que es el protagonista, también anunciaron que hay un traje con una misioncita secundaria en Breath of the Wild, para que se suba al mami y la banda sigue jugando. Sí, ya está. Sí, ya está. Un jueves ya está, si ya lo descargaron o si no, es gratuito, tanto para Switch como para Wii U, o sea, para que le vean. Y un dato curioso que hay ahí es que se supone que el traje te permite bucear. Entonces, ¿qué pedo, bucear en Breath of the Wild? O sea, te puedes meter al mar y todo eso, o sea, estamos hablando de que se creó también un mundo debajo del agua, entonces eso está chido. O sea, yo no lo he probado, no puedo hablar muy bien de eso, pero se dice que se puede bucear, entonces sería bueno. Eso los tiene, está bien enterado de todo. Ya pasó. Ya lo pasó en YouTube. Ya lo pasó en YouTube en redes de Wild. Ya lo vi. Sacó los 800 coros en YouTube. Muy bien, Roger, muy bien. No, pero está chido. Nuestro corresponsal en YouTube, Roger. ¿Se han visto esos videos de los 800 coros que te dicen, el 563 nunca hubieras imaginado dónde estaba, güey? No mames, güey. ¿Quién va a ver esos pinches videos? Pues sí hay banda que los ve, ¿no? Sí, sí. Aparte, pinches videos de cuatro horas, así, porque se chutan todo. O sea, no nada más es como la ubicación, sino caminas, subes, bajas y ahí está. ¿Qué huevo editar eso y subirlo, güey? Sí, no mames, no. Y verlo, güey. También. Yo tengo un follower, güey, que sigue jugando Breath of the Wild porque dice, lo voy a soltar hasta que tenga los 800 coros. El William Waffling. El más, cabrón, no, güey. Pero yo sí dije, no, güey, yo cuando vi que eran 800, al principio, no sé, me hizo un número descabellado y dije, ah, pero ya que vi la frecuencia con los que te encontraba, dices, chinguen a su madre, yo no voy a sacar los 800, no. Yo terminé el juego y todo y tengo como unos 150 coros, ¿no? Es como Mario dice que la gente que, ya lo pasé, ¿cuántas lunas tienes? ¿Encuentra la luna? Mil. Pues mi pendejo, güey, no es cierto. A ver, captura. ¿Monedas sin te lacuna? Nada, güey. Oigan, ¿qué pasa en Mario Dicey cuando te mueres si ya no tienes monedas, güey? Te da más, creo que te cargan y es en automático, ¿no? No, güey, te quedas en cero. Sí, se arregla, sí, güey, no pasa nada. No pasa nada. Está bien, güey. Es como en, ¿qué juego era? Que también te van quitando, ah, en el, este, Shovel Knight, que también te van quitando tus moneditas cada vez que te mueres y ya cuando no te quedas en cero, te quedan tres. Entonces te mueres, te mueres, te mueres y siempre te van a querer, ya no te quitan dinero. Lo pasó en YouTube. Lo pasó en YouTube. Pero bueno, banda, vamos a, ahora, hablar un poquito de... Se acuerdan a esta, la de Xenoblade, cabrón. Yo no entiendo por qué dejan tantas chichis en un juego Nintendo. Qué bueno, ¿no? Sí. Pero es raro, güey. Es raro. Es muy raro, pero hasta tiene física, güey. No, pues, desde que permitieron a Camila en Fire Emblem, ¿te acuerdas? Ah, Camila. No, no, Camila, mi amor, es como la siguiente May de King of Fighters, ¿te acuerdas? O sea, Camila viene con todo y, a ver, me gusta ver una pelea. Sí. El lodo. Ok, banda, vamos a pasar a hablar de Microsoft. ¿No vino el punqueto millonario? No vino. El burgués, la burguesía. El burgués, el burgués, el burgués, no vino nada al burgués. La burguesía con pata. Saludos, mi punque, te amamos, pero te odiamos. Es un imperialista, capitalista, recalcitante. Sí, punque es de los que va soltando billetes. Él es el que aquí paga todo, mano. Que bajita la mano, güey, y luego te metes a su Instagram y ves los amigos de Mario Odyssey. Y dices, ahí van mil pesos, ahí van tres mil. No, en un lapso de un mes, punque ha gastado... Lo que tú en el año, güey. Lo que valen todos tus estudios, güey, se lo gasta el punque un fin de semana, güey. Bueno, regresando, punque compró el Xbox One X. Lo tuviste aquí al punque. Lo tuve aquí al punque. Vino hace un día de, güey, ya llegó, creo que de HL, no sé dónde lo compró. La cajota, le hicimos el unboxing, ya lo vieron ustedes, sino aquí está la liga para que lo vean. A mí me gustó el diseño, está como muy conservador, pero me gustó la elegancia de ponerle el proyecto de Scorpio. Es edición especial, ¿no? Sí, es como la edición Day One, que vienen seriadas y dicen ponerle Scorpio. También hicimos todas las fotos, todas las pueden checar en nuestras redes sociales. Está muy bonito, solo que sí se me hizo muy pesado. Es algo que estábamos discutiendo el punque y yo, que ya después... Siempre que haces ese tipo de videos, a veces sale información más valiosa que no queda grabada. No te das pena. Ya después, ¿no? Ya después, ¿no? Como en su unboxing de Call of Duty. De Call of Duty, ¿no? No, a ver, nos dimos... Pero ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Regresando al tema, está... A mí se me hizo muy pesado. Agradezco que ya no trae la mendiga trampa de los cazafantasmas, como eliminador, como trae el primer Xbox. Desde el Xbox One S se lo quitaron, ya no muestran el cable. Pero el peso me hace pensar que la trampa de los cazafantasmas se la metieron adentro, ¿sabes? Sí, también. Sí, tú estás hablando que si tienes una mesita ya medio puteada, no pongas... No, porque se te va a pandear. Se te va a pandear. No, de hecho, esta mesa se nos cuarteó, punque. Mándanos otra porque la pusimos y... ¡Ay, güey! Sí. Pero bonito, ¿no? Olegante la pieza del barrio. Sí, está elegante. Me sigue emputando que te siguen metiendo el control para que le pongas tus pilas. Sí, guay, guay. 2017, güey, o sea, no mames. No, la verdad, sí, Microsoft, no chingues, no, no chingues. No puede ser posible que me quieras vender el monstruo, que hagas tu pinche propaganda en Nueva York, en todo el mundo, en las ciudades top del mundo, que así a toda la banda vendiéndoselo y cuando hablan del puto control, ¡ay, güey, tráete una rayo, güey! Sí, tráete más del gatito. Del gatito, güey. Aquí con Don Ramón, el de la tienda, ¿no? Que se emputó porque le llevaste la Pepsi, güey. La Pepsi. No, o sea, volver a, o sea, 2017 y regresar a quitarle la pila al reloj, a los controles para jugar, no mames. No es posible. Sí. No es posible, pero bueno, hablando un poco más de la consola, yo la verdad no la he probado aquí porque no tengo ni la tele ni el punk, pues no iba aquí, ¿no? No, oye, no, pero que de todas maneras mejora mucho el desempeño de tu televisor. Sí. Con ese se ve mucho mejor, pero no es lo último. Exacto, o sea, el improvement sí es notable, o sea, sí digamos que es la consola con más huevos en el mercado, pero como decía vaya amiga del Twitter, oye, ¿te vas a comprar el Xbox One X? No, pues ya tengo PC. Ubicas cómo, o sea, ubicas cómo. Qué exclusivas vas a tener, güey. Qué exclusivas vas a tener, y lo mismo pedo que yo quiero tocar un poquito lo de los juegos que dicen que son físicos y que la chingada, pero sabemos que son llaves, que ya son como Steam. A ver, explícame esto a la gente, güey. Sí, o sea, el punk en el unboxing dice, ah, pues viene el juego físico, pues es pseudo físico, ¿no? Porque Microsoft desde hace ya un par de años, pues prácticamente desde que empezó el Xbox One, o sea, el primerote, el ladrillote esa madre, te viene tu juego físico, pero lo que tienes que hacer es, prácticamente tienes que estar conectado a internet todo el tiempo para que el Microsoft pueda validar que efectivamente tú eres el dueño de esa llave o de esa copia que tú tienes. Y qué significa esto, que el día que deje de funcionar, obviamente si un día no tienes internet, te deja jugar un ratito, pero después te dice, oye, tienes que validar que eres el dueño de esta, así te lo hice tal cual, como si fueras un criminal. Sí, pero no tengo internet, güey, se me fue. Exactamente, se me fue, no puedes jugar, nos vale verga. Y es que hay zonas que el internet no llega, o sea, yo conozco familias que viven en algunas zonas donde todavía no les instalan el internet y que tengas tu Xbox y que no puedas jugar, güey. Que les hablas y te dicen, oye, pues mi internet no, pues ni Torres hay, o sea, pues cómo te lo pongo, carnal, ¿no? Oye, y que esto que vienes hablando es lo que sucedió cuando lo anunciaron, que se malentendió y la gente empezó a tirar mucha miedo de, ¿cómo que no vas a poder prestar tus juegos, güey? Sí. ¿Cómo que no vas a poder comprar revendidos de los seminuevos? Y luego que PlayStation salió la mamada de que este es un tutorial para poderle prestar tu juego a un amigo tuyo en la Play. Ten. 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 Pero... Y luego que con Xbox One no pasaba eso. No pasaba eso. O sea... Tómale, tómale, tómale. Perdón. Háblale y tómale. Baboso, ¿no? No, entonces, sí, o sea, prácticamente estar esta cosa que te tratan como criminal, que cada vez que prendes tu consola, que para empezar, eh, te tarda tres pinches minutos o cinco minutos en abrir, en que da vueltas, en que valida todas las licencias que tienes para ver cuáles puedes jugar y cuáles no. Fíjate. Güey, tienes 20 minutos antes de irte a chambear. Ah, voy a jugar un rato. 30 minutos de aconsejión, güey. Prende el super. Oye, que Xbox haga esto, güey, es como cuando vas a la tienda y está el empleado atrás de ti, güey. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. A ver, ¿qué compras? O cuando salimos la otra vez de Best Buy, que te dicen, ah, buenas tardes, que le vaya bien. Sí, o sea, casi, casi. Que te vengo y te ves así. Casi, casi me jalan la bolsa que traía para ver si no me robé nada. A ver, o no, buenas tardes, no, que le vaya bien. Sí, o sea, yo la verdad, desde que me enteré tal cual, o sea, yo antes no era de que, yo era de que, ah, pues me vale verga y tengo dinero, no, ahorita soy de que. Soy pobre. Pues sí, o sea, soy de que tal vez maduré un poco más en ese aspecto de decir, pues, es que yo opino con mi cartera, ¿no? O sea, yo digo lo que me parece y no, y la prueba es que ahorita, pues, juegos de Xbox One tengo cinco o seis juegos que he comprado porque no los puedo jugar en ningún otro lado y realmente los quiero jugar. Pero de ahí es más todo lo que sale en ambas consolas, en Play 4, en Xbox y ya futuramente en Switch, pues yo ya no lo compro en Xbox, ¿no? Porque Xbox, o sea, prácticamente te dice, me tienes, cada vez que prendes esta chingadera me tienes que comprobar que el juego que tú pones o la llave que tú me estás poniendo aquí es tuya. Y el día que se acabe la licencia, el día que cierre en Xbox Live, que espero pues nunca pase, pero el día que pase todo lo que tú tienes, pues no va a jalar, bro. Porque es como si no tienes internet, ¿no? No puedes validar que efectivamente tú eres el dueño de tus cosas. PlayStation también lo hace, tristemente, pero no igual. O sea, por su parte de PlayStation, pues creo que no sé el tiempo exacto, pero creo que son meses, cabrón, dos o tres meses que hace como esta validación. Hace su check-in. Su check-in de que, ah, pues sí, o sea, está todo bien, todo en forma, pero Microsoft es algo que ya es descarado, ¿no? O sea, llega a lo ridículo, llega al punto de decir, no puede ser posible que me sienta como un criminal en mi casa cuando estoy trabajando arduamente, trabajando en mi trabajo, perdón la redundancia, para ganarme esto. Eh, güey, con su puesto de discos piratas. Sí, de algo piratas en el bar, ¿no? Y bien ofendido. La pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando ya nueva generación de consolas, estas consolas pues ya se quedan atrás, o bien, sus servidores ya se apagan y tú quieras jugar, no sé, supongamos, tu Doom en tu Xbox One. No, pues claro. O sea, hablando dentro de unos siete años, o sea, ya no lo vas a poder jugar, o sea, entonces ¿qué pedo con eso? Y es lo mismo que pasa ahorita también con Microsoft, que todos los juegos que están para descargar del Marketplace, pues es como Netflix, que es lo que hace Netflix, que todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que ahí los tengo clavados porque me hicieron eso, que yo estaba viendo DuckTales, güey, por primera vez una buena resolución, güey, porque conseguir la pinche serie completa de DuckTales, pues tú sabes que no vas a mix up y dame la de DuckTales, no, no mames, 80 capítulos. DuckTales es patoaventuras, para los que no saben. Entonces yo estaba viendo bien felices DuckTales, llegaba de chambear, ah, voy a cenar dos capitulitos. Muchas aventuras hay un pato. Bien feliz estaba yo por ver Pato Aventuras, y un día llego, títulos relacionados, chinga, toma, ¿qué pasó, mames? Pero eso ya es un putero, ¿no? O sea, pero ahí es cuando te das cuenta que cómo funciona esto, ¿no? Ellos pagan, no sé, te voy a pagar cinco años porque me dejes publicar, tú que eres el dueño de los derechos de este pedo, entonces acaban los cinco años, ¿qué onda? ¿Me quieres renovar o lo quitas a la verga? No, pues lo quitamos. Ahorita que ya lo hemos dicho en otros shows, que ya compró este, que Disney va a empezar, que va a sacar su nueva herramienta de streaming también. En Estados Unidos ya no hay nada de Disney. Ya retiraron, y de hecho lo poco que hay es este, todo lo que es Netflix, Daredevil. Netflix, estas series que hizo Netflix, especiales, originales de Netflix, pero con Marvel, pero pues ya las van a tener que retirar en un tiempo. Y las van a pasar al servicio de Disney. Esto sí ya es Marvel, pero en cuanto se quite el contrato con Netflix, pues Marvel sigue siendo de Disney y ahí nos vamos para otra plataforma. Sí, y en Microsoft es lo mismo, ¿no? O sea, publican un juego, ahorita creo que uno de ellos es Marvel contra Capcom. Ah, mira, ahí está. Uno de ellos es Marvel contra Capcom, que si tú lo ves descargado, y Microsoft obviamente le está pasando una lana a Capcom, porque ellos son los dueños del producto por tener el juego en su plataforma, pero el día que se acaba la exclusividad o que Capcom dice, pues sí, te dejo seguirlo vendiendo, pero me tienes que pagar el doble, pues ya no es costeable, lo removemos. Y toda la banda que ya lo tenía, un día lo quieres poner, ya no lo puedes jugar. Y todo eso te lo dicen en letras chiquitas. Y tú le dices, sí, acepto. Sí, las que nunca leemos. Exactamente, o sea, si no las aceptas, pues no te venden ni madres, porque no tienes de otra. O sea, no se vale de que no, pues te pago 10 baros más y dámelo ya de por vida, no. O sea, las aceptas o no juegas. Qué culero. Entonces, pues es triste, ¿no? O sea, la banda argumenta Steam nunca se va a morir. O sea, de corazón digo, ojalá y nunca se muera Steam. Se muera. Ojalá y siempre tenga el dinero, porque tengo amigos que me han dicho, tengo toda mi vida jugando en Steam, dos años jugando en Steam. Su vida. Y nunca me han quitado un juego. Le dije, ¿cuántos tienes? Como 200. Le dije, pues me gustaría que cheques los 200 uno por uno y te apuesto que mínimo te va a salir uno que ya no está. Exactamente. Porque así pedo, o sea, hay juegos que ya no son costeables, ¿por qué chingados voy a estar? Yo como Steam, como una empresa, que a mí lo que me importa es el pinche dinero, ¿por qué chingados voy a estar manteniendo un juego que nadie compra? O sea, que nadie renta. ¿Por qué chingados yo lo voy a seguir ofreciendo? ¿Para qué? O sea, así me explico. Aparte también es cuando nueva generación de consolas y tener que volver a comprar el juego que ya habías comprado antes, o sea, estamos hablando que gente tiene, supongamos, un juego para Xbox, Xbox One, Xbox 360 y el mismo juego es como de cabrón, pues si lo tienes ahí para una consola, pues nada más con una sola vez que lo tengas, pero te tienes que estar reinventando y reinventando y reinventando con los juegos que ya tienes. Y lamentablemente yo que soy entusiasta de los juegos físicos, de plug and play, de jugarlo luego, de tenerlo, de abrirlo, pues si esto aparentemente es un modelo de negocios que les funciona a las compañías y lo van a seguir haciendo, al grado en el que ya literalmente te van a decir, pues va a salir el nuevo Mario, pero ya nomás nos pagas full price para que lo juegues seis meses, cabrón, y ya los seis meses, así como si fuera una paquetería de Office o de Adobe, pues ya el día que eso pase, pues yo me voy hacia atrás, cabrón, acabo, pues en el puro NES hay 800 títulos, pues no nomás digan que no tengo ahí en el NES, lo demás me voy para atrás, ni pedo, ¿no? Oye, pero ya no te enojes, güey. No, pues es que sí. Para empezar, bájale un chingo a tu enojo, güey, y vamos a empezar a cerrar el programa. Solamente quiero que me digas, Assassin's Creed Origins, ¿sí? ¿Thumbs up? ¿Thumbs down? ¿Fuck up? No, so far, sí, thumbs up. La verdad lo jugué alrededor de dos horas, nomás que ya no soy de dejar juegos a la mitad. Tenía los Legacy a la mitad, ya lo terminé, y ahorita tengo Mario Odyssey a la mitad, lo voy a terminar y ya después me voy a enfocar en Assassin's Creed. En algo porque se necesita invertirle tiempo, ¿no? Sí, sí, pues es un open word tal cual, y lo que yo quiero ver es la comparación que muchos le están haciendo con Breath of the Wild, quiero ver si realmente es como dicen, pero sí, so far, está muy bien, hicimos un valendo best con el William Waffles, que es el que le ha pegado más de todos aquí, y échenselo, estuvo bueno el cotorreo, estuvo buena la discusión del juego. Muy bien, y pues gente, no se pierdan, también vamos a tener un valendo best de... de Need for Speed Payback. Sí, nos lo acaban de mandar. Nos lo acaban de mandar, EA, muchas gracias. Gracias, EA, te amamos, y pues vamos a hacer también una reseña, y vamos a ver qué más contenido podemos sacar relacionado al respecto, pero esténse con sus amigos de Watford Games. Vámonos, empezamos a despedir ya. Ya, chido, banda, espero se les hayan pasado muy chingón, como yo en mi regreso, ya, de las tumbas, y pues ahora sí, estén al pendiente en esas épocas navideñas que se viene un chingo de contenido. No, más ya no te mayeras. No, ya no, no, para nada, no. No, banda, Bordel, gracias, Roger, muchas gracias, yo soy Shura, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.